En esta práctica repasaremos los conceptos vistos ya en teoría sobre la liofilización de disoluciones y realizaremos una liofilización en nuestro laboratorio. En primer lugar haremos un pequeño repaso del concepto de liofilización. Después veremos las características de un liofilizador en planta piloto y después si es que ocurren veremos los problemas que se puedan presentar durante el proceso de liofilización. Hablamos del blowout o del meltback o puffing. La liofilización es una técnica especial de desecación que aplicaremos a una disolución de tal forma que congelaremos dicha disolución para posteriormente eliminar el disolvente. Este disolvente que en la mayoría de los casos es el agua sufrirá un proceso de sublimación en un entorno de vacío es decir que pasará de sólido a gas y que éste se irá sustrayendo de la cámara de liofilización. El producto obtenido tiene una estructura porosa y posee carácter liófilo es decir que tiene gran avidez por el agua lo que permite además una reconstitución posterior que sea rápida e íntegra. Si observamos la gráfica de la diapositiva podemos apreciar que cuanto más baja es la presión también más baja es la temperatura a la que el hielo comienza a sublimar. Además si trabajamos a presiones por debajo del punto triple podemos evitar el estado líquido. Si nos fijamos en este diagrama de tres fases podemos observar que a presiones cercanas a vacío el hielo comenzará a sublimar a una temperatura relativamente baja. Por tanto las condiciones de trabajo a bajas presiones permiten trabajar a temperaturas moderadas lo que hace que este proceso de desecación sea muy óptimo para productos termolábiles. Otro punto a tener en cuenta es que la liofilización es un proceso endotérmico necesita aporte de energía para llevarse a cabo. Normalmente los liofilizadores industriales permiten la congelación inicial de la disolución al liofilizar y su posterior sublimación del disolvente dentro del mismo aparato suministran la energía que necesitamos en forma de calor a través de la bandeja donde se deposita el vial. Sin embargo la mayoría de los liofilizadores de planta piloto como el que aparece en la diapositiva presentan al menos dos características diferentes. Por un lado el producto debe de introducirse ya congelado es decir que la primera fase la fase de congelación se realiza en otro aparato. Otra característica importante es que el calor necesario para sublimar el disolvente es captado del medio ambiente esto quiere decir que depende mucho de la temperatura de la sala. Es por ello que este tipo de liofilizadores únicamente se pueden utilizar con productos poco exigentes. En esta práctica vamos a liofilizar dos disoluciones con distinta composición en recipiente y después observaremos y discutiremos los resultados obtenidos. Además si los hay podemos describir los problemas ocurridos durante el proceso y explicando las posibles causas que los hayan podido generar. Para la realización de esta práctica se elaboran 10 mililitros de dos disoluciones que se reparten en cuatro viales. La primera disolución será una disolución de sulfato de sodio al 10% en agua. La segunda disolución será una disolución de sulfato de sodio al 10% a la que además se le añadirá lactosa al 5%. La lactosa es un escipiente que actúa como sustancia de carga. La sustancia de carga es un escipiente inerte que se añade a disoluciones muy diluidas con el objeto de aportar masa al soluto a liofilizar. De esta forma se evita que una vez que desaparezca por completo el disolvente el soluto quede pegado a las paredes. Este fenómeno se conoce con el término anglosajón de blowout. Una vez preparadas las disoluciones se someterán a una congelación rápida con objeto de que se formen cristales más pequeños y más numerosos. Esta congelación debe de realizarse en condiciones tales que permita alcanzar rápidamente una temperatura inferior a la temperatura eutéctica. Los viales por tanto se almacenarán en un ultracongelador que los mantendrá a menos 80 grados centígrados hasta el momento de la liofilización. Durante la sesión de prácticas el profesor explicará el funcionamiento del liofilizador, señalará las diferentes partes de las que consta y colocará los viales congelados. Después pondrá en marcha el aparato y el disolvente comenzará a sublimar. Además durante el transcurso de esa sesión de prácticas ya se podrá observar cómo comienza a evaporarse el disolvente dejando el producto de estructura porosa que hemos comentado anteriormente. La liofilización además es un proceso que dura varias horas, así que se comentarán los resultados en la siguiente sesión de prácticas. Haremos especial hincapié en identificar los problemas que hayan podido surgir, detectar la causa que los ha provocado y su posible solución. ¿ommenic Sombras de convince? Helices ¿Desneas El forcing ین 10 10 o 10